¡Muy buenas gente! ¿Cómo estamos? Bienvenidos una vez más a mi canal y hoy os voy a traer un vídeo muy interesante y muy importante también. Vale, dame un momentín. Voy a hacer una pequeña guía de cómo conseguir los cuatro animales más raros de Monster Hunter. Así que bueno, esta va a ser mi primera vez que hago una guía, en concreto de un vídeo. Así que nada, voy a mostraros dónde se consiguen los cuatro animales más raros, las ubicaciones, las horas exactas y cómo hacerlo. Bien, los dos primeros bichos pueden aparecer aquí en el bosque primigenio, ¿vale? Tenemos que venir y dejar al camarada, al gatito en el campamento y tenemos que ponernos el manto de camuflaje. A ver, el bicho arcoiris solo sale que yo tenga entendido, según tengo entendido mejor dicho, sale en el bosque primigenio entre el atardecer y el anochecer. Ahora mismo pues no es el atardecer ni el anochecer, así que voy a intentar, voy a dejar el camarada aquí, voy a intentar conseguir el bicho achuchable que se consigue poniéndose el manto de camuflaje y yendo por los, por los questodones estos de aquí, tenemos que buscar en su lomo y hay unos pájaros. Si no los encontramos aquí, también los podemos ver en el bosque de agujas, digo en el yermo de agujas, ahí también suele haber, lo que pasa que suele tardar mucho, así que esto puede llevar muchos intentos, pero hay que buscar bien. A ver si tienen allí alguno. No. No sale ninguno. Vale, y el bicho arcoiris sale aquí, donde voy a ir ahora, en teoría sale aquí, en esta piedra de aquí, pero tiene que ser entre el anochecer y el atardecer, así que ahora mismo no está. Pues nada, vamos al yermo de agujas. Bueno, mientras buscamos el pollito ese que sale encima de los bichos y el bicho arcoiris. Os aconsejo que paséis por el valle putrefacto y vengáis por aquí porque el siguiente animal, que es un animal como... mira, aquí está. Bueno, debería estar aquí. Es un animal como de rasposo, ¿vale? Para el trofeo. Tenemos que buscarlo aquí encima de los musgorrinos estos. Tenemos que ir sin el gato porque si no los ahuyentará. Y tenemos que ponernos la red. Mira, aquí tenemos el grifo crío. Bueno, esto no es. Vale, tiene que salir encima del musgorrino. Si no aparece, porque no ha aparecido, es una aparición rara, pues tenemos que irnos al siguiente campamento y ahí lo podremos farmear. Porque se puede hacer una ruta, ¿vale? Se puede ir de campamento en campamento. A ver, y el siguiente estaría aquí. Así que mejor pongo los lafarillos para no perderme. Vamos a ver si está. Espero que no se me agote el manto de camuflaje. Yo os aconsejo hacer esta ruta, ¿vale? Es rápida. Y si no sale, pues volvemos otra vez al bosque primigenio y a ver si es de noche y buscamos también de paso el bicho arcoiris y el otro, lo diré, el pollito. Vale, parece que no ha salido. Es un pájaro muy raro, ¿eh? Según tengo entendido es un dropeo muy bajo. Rara vez sale. Bueno, de paso que estamos aquí, también mostraros la otra criatura que puede aparecer, que es el pez, este, el pez fósil, que puede aparecer por aquí, en la zona 15 de aquí. Pero es un drop también muy raro, así que aquí no hace falta que tengáis este de camuflaje, porque es un pez. Podría ser esos, pero bueno, estos tienen pintas de ser peces de oro, ¿no? A ver, vamos a probar. Sí, no, estos son peces normales. Es pez helado, ¿no? No aparecen... Tiene que aparecer por aquí. Entonces yo os aconsejo hacer la ruta del Murgorrinos y de paso ir haciéndolo... esto. Pasar por aquí y buscar al pez. Y ahora también os voy a mostrar otras dos rutas más que se me han olvidado mostrar, de dónde podría aparecer el pollito este. Así que venga, para allá. Bien. Vamos a buscar el pajarito, a ver si sale. Que tiene un drop rápido. Deberíamos poder oírlo. Tiene un sonidito característico. Si no lo encontramos aquí... Por lo general podría estar... Si no está por aquí también. Vale, pues tenemos que irnos. Vamos aquí. Vamos a la siguiente zona de Aponots. Y ahora que es de noche hay que aprovechar para ir al bosque primigenio. A ver si está el... El bicho. Aunque era al anochecer y al atardecer. Pero bueno, no creo que me salga. Con suerte encontramos por aquí algún... El pajarito, quién sabe. Hay que... Eso sí, ya que lleva mucho tiempo, os aconsejo pues coger rastros y cosas. Porque esto... Mira, ahí está el barro por ahí. Nada, no está. Bueno gente, vamos a ver si hemos tenido suerte al encontrar... El... Bicho arcoiris. Porque está amaneciendo. Aunque está lloviendo, no sé yo si esto valdrá. Vamos a probar. Además parece que los pajaritos no están encima del lomo de... De estos. Pero bueno, en teoría está amaneciendo. Vamos a ver si ha aparecido. Tenemos que ir por aquí. ¡Eh! Ahí está. ¿Es ese? No. Sí, 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 es este. Vale gente, pues aquí tenemos el primer bicho. Arcoiris. Que se llama Eucodrome Prisma. Cazador multicolor. Aquí tenemos el trofeo. Un brillante escarabajo multicolor debido a su naturaleza crepuscular. Solo salen a atardecer y anochecer. Vale. Pues también vale el amanecer. Se ve. Bueno gente, ya tenemos el primer bicho. Bueno gente, pues aquí están los pajaritos que os he dicho. Vale. Además me han dado una misión secundaria de capturarlos. Bien, ya tenemos. Carrao algodón. Ave extraordinariamente escasa, cubierta por una suave plumaje ya decadente. Viaja sobre su simbiótico anfitrión. Cazador de peluches. Ahí está gente. Pues ya tenemos dos de cuatro y ya podemos irnos al valle putrefacto a seguir buscando el ave garrasposa en el musgorrino y el pez. Vamos allá. Bueno gente, después de unos cuantos intentos aquí está el pez prehistórico. Vale. Es ese de allí. Para capturarlo va a costar bastante. Así que vamos allá. Vamos a probar. Tenemos que vaciar el estanque lo más seguro. Con paciencia. Se toma su tiempo, eh. Vamos. Ahí está. Petricanto. Fósil viviente. Especie conocida por sus fósiles ya que se creía extinta. Descubrir... Bueno. Ya os mostraré las notas. Pues nada gente, solo nos queda el musgorrino. Pero ya se me ha ido el manto. Ya no creo que... No. Pues nada. A seguir intentando hasta que me salga el musgorrino. Ahora os lo diré. Bueno gente, por fin me ha salido el pájaro. Aquí está. Lo podéis apreciar. Vamos allá. Y por fin lo tenemos. Captura rasposa. Garrado rasposo. Ave muy escasa cubierta por un plumón extrañamente rígido y rasposo. Viaja sobre su simbiótico afintión. Bien gente, pues hasta aquí la videoguía. Espero que os haya servido de mucha ayuda. Espero que os haya gustado también el vídeo. Voy a intentarlo viralarlo lo mejor posible para que quede bien. Y nada, pues si os ha gustado este tipo de vídeos, comentadme a ver si queréis más vídeos así para yo intentarlo. Y recordad darle a like y suscribiros. Bueno gente, pues mi cazadora se despide. Dame un momentito. Tiene que haber un... Bueno. Me despido con el Zen. Así mejor. Venga gente, hasta luego. Venga laουurin. Venga laểu. Venga laopini. Venga lavolución flectionada. Venga la tracta de medicare. Lechard y 123 y beide. Venga la visión. Venga la vibra. Venga la polvoma. Venga la vuelta y Depoto.